Desde que no estás aquí, desde que muero por ti Parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel pintado de escarlata Una moneda de mar, así fue nuestro amor Estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer que amé Corre tu voz y tu palabra, aunque sigue así Las huellas de tu paso por la casa, las llevo en mí Y el aire tan subida tu perfume, que vive entre las pliegues de mi cama Me enfría de amor, me arrastra amor, me mata Desde que no estás aquí, desde el principio y del fin Corre corriendo las calles, rodando y rodando, buscando tu luz Desde que no estás aquí, desde el principio y del fin Desde que no estás aquí, desde el que no sé vivir Parece que el tiempo vuela y nada consuela y llanto por ti Una mañana sin sol, un día sin minutos Una verdad sin razón, así fue nuestro amor Estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue La luna no morará por la ventana Si tú no estás, será como una estrella que se apaga Si tú no estás, será como una estrella que se apaga Si tú no estás, será como una estrella que se apaga Ya nunca volará por la ventana Ya nunca sonreirá la madrugada Si tú no estás, no hay nada amor, no hay nada Esa mujer, esa mujer se apaga 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 ¡Suscríbete al canal!